Cocaleros de los yungas exigen al gobierno la liberación de César Apasa y otros compañeros que consideran presos políticos. Asimismo, el sector dio como plazo hasta el 8 de enero, de lo contrario advierten medidas de presión si el gobierno no atiende sus demandas. Queremos que nuestros detenidos en la cárcel salgan en libertad, porque no son delincuentes, son presos políticos. Y además, el caso de César Apasa, pues desde el 3 de diciembre es un detenido ilegal, porque de audiencia en audiencia están suspendiendo. Y nosotros queremos decirles al gobierno central, al pueblo boliviano, nosotros tenemos el próximo 8 de enero una asamblea de poca departamental. Todos los socios, 43 mil socios cocaleros, esperemos que hasta esa fecha el gobierno central reflexione y le dé libertad. Porque César Apasa ni siquiera está en condiciones de estar en la cárcel, debería de estar en un centro de salud, porque él tiene embolia. Hemos ido a visitar el pasado 3 de diciembre y hemos visto a nuestro hermano detenido en la cárcel en condiciones bien precarias.